Y si gente, ahora si le toca a Influencer Spot Que tal como están gente, les doy la bienvenida a Real Money & Cash Y bueno, en esta oportunidad les voy a explicar todo lo relacionado y actualización sobre Influencer Spot Pero antes de comenzar con este videazo gente, los invito a que se suscriban al canal de Real Money & Cash Activen las notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos También los invito a que se unan al canal de Telegram Ya que por ahí comparto comprobantes de pago para que ustedes mismos también lo puedan usar También comparto las últimas actualizaciones y noticias importantes sobre las apps y páginas para ganar dinero por internet Tampoco se olviden de activar las notificaciones para que sean los primeros en enterarse de cualquier novedad en el canal Así que bueno, no se olviden de suscribirse chicos, ¿ya lo hicieron? Claro que sí Sí, ok, comencemos con este videazo Ustedes se van a ir acá a Regístrate En mi caso yo ya tengo una cuenta y me voy a ir a entrar Pero aquí ustedes colocan un nombre, un username, o sea un nombre de usuario Bueno, aquí colocan su email y contraseña Recomiendo que coloquen su nickname de Instagram del que van a usar Pero de igual forma se pueden vincular varios Instagrams así que no hay ningún problema Pero pueden colocar cualquiera de sus Instagrams, su username de cualquiera de ellos Pues para asuntos prácticos para que no se les olvide, ¿no? Pero bien, yo me voy aquí a entrar Y bueno, aquí voy a colocar mi, bueno, mi contraseña y todo Y listo, ya voy a entrar a mi cuenta de Influencer Spot Bien gente, la página ha tenido una pequeña actualización Y aquí les voy a explicar todo lo relacionado acerca de esta página Lo primero que a la gente le interesa es que sí, esta página paga a Paypal No funciona con referidos Y su mínimo de retiro la verdad es que digamos que es fácil llegar Y la verdad es que es cómodo De hecho su mínimo de retiro son 5 euros a Paypal ¿De acuerdo? Entonces lo hace muy bueno eso ya que es un pago de 5 euros, ¿no? Entonces, bien, lo primero que van a hacer ustedes aquí En el apartado de Influencers ustedes acá pueden solicitar seguidores Bueno, likes a sus posts, comentarios, etc, etc, bien La página también sirve al igual que muchas Para conseguir seguidores en Instagram, etc, etc, bien Ustedes se van a Contribuidores Bien, y como pueden ver acá yo tengo 4 euros punto 9 centavos Bien, y me están, tengo que esperar la validación de 62 centavos de euro Bien, la página les comento que ha tenido problemas últimamente Pero todo eso ya está solucionado Porque la página por fin ya ha lanzado el drone, ¿de acuerdo? ¿Y qué es el drone? ¿Qué es eso? Entonces, básicamente es un programa lo cual realiza todo en automático Realizado por los mismos creadores de Influencers Pod Y sí, tiene un programa gente En serio, es muy bueno la verdad Y pues me parece excelente todo esto Lo que se ha realizado, ¿verdad? Así que bueno, como pueden ver acá Está en espera de validación mi saldo Porque yo continúe haciendo, bueno, las tareas de manera manual, ¿no? Pero para que eso no les pase Para que su saldo se valide de manera más rápida Usen el drone, gente Eso es muy importante Usen el drone Y ustedes aquí lo van a poder descargar En mi caso me parece que ya no me sale Porque, porque yo ya lo descargué Y simplemente a ustedes se les va a, bueno A dejar un archivo instalador En mi caso yo me estoy yendo a mi carpeta de descargas Y es muy parecido a este Que dice Influencers Pod Simplemente le dan doble clic Ponen ejecutar Y se les va a abrir el programa Bien Español Se ponen en aceptar Siguen, bueno, en Si ustedes desean Colocan crear un acceso directo Siguiente Y luego en instalar Yo ya lo instalé Así que no lo voy a volver a instalar Solamente voy a poner en cancelar Y sí Bien Luego eso Le va a quedar Un apartado así Influencers Pod Bien Yo lo voy a abrir Y en este caso me sale Que ya está vinculado a mi cuenta A ustedes les va a decir Que coloquen Su correo Y su contraseña de Influencers Pod Y listo Una vez que hayan hecho eso Ya está todo Ponen en encerrar Y el drone ya está activado Recomiendo hacerlo Cada vez que prendan su computadora Para evitar cualquier tipo de problemas Bien Como pueden ver aquí Me dice que Hacen las que se pueden realizar manualmente Pero Pero el mismo administrador de la página Me dijo Que pronto va a quitar la opción De realizar manualmente Porque están teniendo muchísimos problemas A la hora de verificar las acciones Por lo cual Ya han mejorado el drone Y Bueno Se les hace muchísimo Pero muchísimo más fácil Verificar las acciones de esa forma Bien Aquí en contribuero Bueno Pueden ver el saldo Pueden ver que mi saldo se ha actualizado Ya no tengo lo que tenía Porque Las acciones se realizan en automático Gente Como pueden ver La verdad es que está muy bien Aquí podemos ver las acciones Que cada uno realiza Bueno Ah Esto es muy importante Condiciones para tu cuenta de Instagram Para contribuir en el post Cobra tus acciones O intercambialas por Bueno Por engagement Que dice eso Me parece Mi inglés es malísimo Y bueno Lo más importante aquí Son Los requisitos 100 seguidores Mínimo de 10 publicaciones Haber publicado en los últimos 30 días Aunque eso yo no lo veo muy importante Porque yo la verdad es que no he publicado Y Mi cuenta sigue estando Sin ningún problema Y bueno Esto es la verdad Yo tampoco No he hecho muchas publicaciones Y no tengo casi nada de likes Pero lo importante Son 100 seguidores Y 10 publicaciones Ahora Ustedes me dirán Wow Pero eso es muy complicado Debe ser muy difícil Pero no Tranquilos Tranquilos Les presento aquí una página Muy también conocida Que bueno Ya no es tan Ya no es lo que era antes De hecho ya lo mencioné En otro video Llamada Get Like De acuerdo Esta página Es muy parecida A Influencer Spot La diferencia es que Esta página paga A Payer Bien Es muy parecida Las únicas diferencias Son que bueno Get Like Tiene más redes sociales Para hacer tareas Etcétera Etcétera Pero No vamos a usar Get Like Para ganar dinero En esta ocasión Get Like Se puede usar Para conseguir Los 100 seguidores Que necesitan Y créanme Que se puede conseguir A un bajo costo De hecho yo conseguí Con Get Like 30 seguidores Con unos 5 rublos Así que ya pueden Se sacar cuenta La verdad es que Aquí lo consiguen Muy rápido Y de manera Casi instantánea Entonces Aquí ustedes pueden Recargar su saldo Obviamente Con Payer Porque es la billetera Más conocida aquí Recargan Con unos No sé Ya lo que ustedes Puedan ver ahí Luego Se vienen aquí atrás Y colocan En crear tarea Y ahí ponen Bueno En Instagram Aquí está Instagram Seguidores Acá ponen Su cuenta de Instagram El link Aquí Bueno Aquí ponen El pago Que desean hacer Por seguidor Pueden bajarlo Un poco Si desean Pero recuerden Que a menor precio Más lento Le van a conseguir Sus seguidores A mayor precio Más rápido Pero ya se los dejo A criterio De cada uno Y aquí ponen Por ejemplo Si necesitan 100 Bueno Ahí ponen Los 100 Y ahí ya no hay Ningún problema Gente Y aquí les dice Lo que les va a costar Por ejemplo En este caso Le va a costar Los 100 seguidores 14 rublos 14 rublos Es muy rápido En serio Y de hecho Si desean Lo pueden conseguir Aquí en Get Like Simplemente Hacen unas cuantas tareas Y cambian Su saldo De retiro A cambio De Lo cambian A saldo De publicidad Y de esta manera Ya lo pueden usar Aquí Y de esta manera Pueden conseguir Los 100 seguidores De manera muy rápida Gente Bien Entonces ya Aquí estamos De nuevo En Influencer Spot Recuerden Las publicaciones Y por favor Lo menciono nuevamente Un perfil Que se vea Real gente Recuerden Que después de todo La gente aquí Paga por seguidores Reales Y bueno De esta manera Si ustedes tienen Un perfil Con fotos De perros De objetos Se ve un poco raro Entonces Sean un poco Un poco conscientes Ahí Y bueno Tengan un perfil Real Unas fotos De ustedes Pero que se vea Que sea real Eso es lo más importante Y bien Aquí como pueden ver Son todas las acciones Que realiza el drone Bueno Y lo que yo También realicé Manualmente De manera automática Entonces son las listas De acciones pendientes De validar Todo esto Es lo que Yo hice manualmente Y que bueno Falta validar Créanme Que si ustedes Esperan A que Se valide Lo que ustedes Hacen de manera manual Se va a demorar mucho Ya no lo recomiendo Hacerlo de manera manual Pero de modo automático Con el drone Se realiza muy rápido Ustedes lo acaban de ver Tenía menos de 4.11 euros Y se hizo de manera muy rápida Entonces Recuerden eso chicos Que Es importante Que ahora Usen influencer spot Con el drone No significa Que esto no se les va a validar Si se les va a validar De hecho Yo tenía como Un euro sin validar Y ya ha bajado Pero eso sí Demora Entonces yo ya no lo recomiendo Gente Bien Aquí en contribuero Bueno ya saben Que sale este apartado Y aquí me dice Acceso al panel De control del drone A mi me sale esto Porque yo ya instalé el drone Y ya lo vinculé Si ustedes aún no se descargan el drone Gente Descárguenselo por favor Es muy importante Si no me equivoco Le sale el apartado aquí Creo que a mi ya no me sale Porque yo ya lo descargué Pero bueno Yo me voy aquí a acceder Al panel Bien Este apartado Solamente le va a salir A la gente Que ya descargó el drone Bien Y se los voy a explicar De manera muy rápida Vean esto que dice aquí Últimas acciones realizadas Estas acciones Son las que se realizan Con el drone De manera automática Y como pueden ver Por cada seguidor de Instagram Estoy ganando Un centavo de euro Que a comparación De otras páginas Y apps Es totalmente Muchísimo mejor Las apps realizadas Por esa empresa Llamada MK Development Creo que el mínimo De retiro Son dos centavos de euro Y lo máximo Que puedes cobrar Son diez centavos de euro Y yo lo acabo de hacer De manera automática Y muy rápida ¿No? Que no lo retire Pues está bien Pero voy a retirar cinco euros Y creo que cinco euros No es una cantidad Poquísima Así que Esto es lo bueno De Influencer Spot No funciona con referidos Y lo hace muchísimo mejor Para algunos Y un tanto malo Para otros Pero gente De igual forma Está excelente Bien Aquí pueden ver Estado de tu drone Bien Elige la cuenta Que utilizará el drone Ustedes pueden vincular Cuantas cuentas deseen Eso lo pueden hacer Aquí en el apartado De perfil Ajá Aquí Mis nicknames ¿De acuerdo? Ustedes aquí pueden vincular Todas las cuentas de Instagram Que deseen Yo He vinculado dos por ahora Y voy a vincular más Entonces ustedes lo pueden hacer Y explico esto Justo porque Acá pueden acceder al panel Recuerden la estrategia de Instagram Pero si no la saben Se los digo acá Recuerden Esto es muy importante Aunque la página La página misma De Influencer Spot Se preocupa Para que no No les bloqueen Sus Instagram Y de hecho Lo modera De una buena forma Entonces Ellos también se preocupan Pero ustedes también Tengan en consideración También De manera regular Sus Instagram Para que Bueno Sus Instagram No se bloqueen Recuerden que es algo fastidioso Pero Es Más vale prevenir Que lamentar Como dicen Pero bueno Aquí en este caso Yo ya he vinculado Un Instagram Y coloqué Para usar Este que ven aquí Daniel tipo 04 Estoy usando ese Puedo cambiar Al otro que está ahí arriba Lo puedo usar Y si yo pongo usar En el drone Me va a salir Que coloque la contraseña Colocan la contraseña De ese Instagram Y listo Ya estará todo Empieza a realizarse Todo en automático Aquí pueden añadir Otra cuenta Así que Está perfecto Esto gente La verdad es que Influencer Spot Está muy bueno Y bueno Aquí en permisos Por ejemplo Pueden Bueno acá Yo les recomiendo Que lo dejen Todo en activado Ya que de esta manera Como pueden ver El drone Va a hacer todo En automático De acuerdo Si ustedes prohíben acá Va a dejar de hacer eso Si ustedes desean Pues por comodidad Lo pueden dejar de hacer Si ya no quieren Que a su cuenta Siga a más personas Pueden desactivar solamente El hacer follows Pero ya depende De cada uno El apartado De automatización Si Automatización Bueno Por ahora No está disponible Según vi Por las mismas palabras El administrador Aún no está disponible Pero pronto Ya lo estará Así que bueno gente Como pueden ver Influencer spot Está excelente Como miren Está haciendo todo En automático Yo no estoy haciendo nada Y es una de las mejores páginas Para ganar dinero A paypal Si a paypal Digo nuevamente A paypal Entonces Esta página Deben usarla Miren 4.18 euros En automático Yo no hice nada Y ustedes mismos Lo han visto en el video No hice prácticamente nada Influencer spot Muy buena página En serio Para ganar dinero a paypal Espero que si Si tú eres fan De las apps Bueno Le des la oportunidad A influencer spot Que solamente está disponible Para computadora Esperemos que pronto Este disponible Para celular Y bueno Si lo está de hecho Pero Como vuelvo a decir No recomiendo mucho Porque Como ven Si hacen las tareas De manera manual O sea Ustedes mismos No les va a ir tan bien Por ejemplo Si yo me entro aquí Me dice que yo lo puedo hacer De manera manual Pero ya no lo recomiendo Porque se demora muchísimo Muchísimo En lo probar Así que gente Por favor Les pido que Hagan solamente Con el drone Solamente con el drone Gente Para que les vaya excelente Con esta página En verdad Está muy bien La página Como pueden ver Todo funciona ya De manera automatizada Recuerden que aquí Les va a salir el link Para descargar el drone Para 32 bits Si depende Si su computadora Si su computadora Es de 32 bits O de 64 bits Ahí les va a salir Para ambas versiones Ustedes descargan La versión que tengan A mi ya no me sale Porque bueno Yo ya lo descargué Como les comento Acá pueden ver Si tienen algún tipo De problema Pero como vuelvo A aclarar No realicen Acciones manuales Gente Ya no Ya no Y como pueden ver Otra vez En momento del saldo Así que espero Que esto pronto Me lo validen Porque también Porque también perdí tiempo Ahí Ojalá ya hubiera Sobre el drone Pero de igual forma Recuerden Todo lo hace En automático Seguidores Likes Visualizaciones Todo lo hace En automático Y lo mejor Es que está pagando Me he comunicado Con el administrador Y es muy confiable Además que Bueno Tengo un comprobante De pago Pero lo van a encontrar El link En mi blog De acuerdo Y también El link Para que se registren Así que ustedes Van a mi blog Y hacen clic ahí Y listo gente Ya se registran ahí Y pueden ver También ahí El comprobante De pago Esta página Está excelente En serio Y la recomiendo Muchísimo Recuerden Esto gente Estos dos son Los más importantes Mínimos 100 seguidores Y tener más de 10 publicaciones Y por favor Un Instagram Real Que ustedes aparezcan Ahí con fotos Sé que esto es un poco Molesto quizá Pero Lo hacen Porque Estas páginas Ofrecen un servicio De seguidores Y obviamente Los Los que quieren Los seguidores Mínimo Quieren seguidores Que aparezcan reales Entonces Esa es su Mayor petición Así que Bueno gente Espero que les haya encantado El video Cualquier duda o consulta Lo dejan aquí En los comentarios No olviden dejar su like Suscribirse Compartir el video Y comentarlo Sobre todo Y también dejar su like Porque de esta manera El video se recomienda A más gente Y me ayudan muchísimo Para llegar A más personas No olviden Que pueden conseguir Sus seguidores O en todo caso Me envían su link Por Whatsapp Y ahí yo lo comparto Para que todos Podamos ganar Con esta grandiosa página Si se preguntan Cuanto generan por día Bueno eso depende De las tareas Que aparezcan Pero como pueden ver Pagan hasta Un centavo de euro Por seguidor Lo cual no lo hace Ninguna página Entonces está excelente Entonces lo hace Totalmente en automático Me parece muy bien Así que conmigo Será hasta una próxima Hasta una próxima Oportunidad chicos Cuídense mucho Los quiero Bye Bye